En el tema 4 vimos las impedancias y admitancias operacionales en función del operador derivada. Ahora, en este tema 6, estamos viendo en régimen estacionario sinusoidal que las tensiones y las corrientes son ondas que representamos mediante números complejos. Por tanto, las impedancias y admitancias, que es la relación entre la tensión y la intensidad, o la intensidad y la tensión, que nosotros representamos con números complejos, se van a transformar en impedancias y admitancias también complejas, porque representaremos la relación entre las ondas de tensión y corriente, o corriente y tensión, también de forma compleja. Veremos también las reglas que son aplicables a la asociación de esas impedancias y admitancias complejas. Ya les adelanto que lo que vamos a ver es lo mismo que vimos en el tema 4 de las impedancias y admitancias operacionales, pero esta vez expresado con números complejos. Es el mismo perro, pero con un collar complejo. Bueno, pues diremos que, dado un dipolo pasivo, se define la impedancia compleja como la relación entre la tensión compleja en bornes del dipolo y la intensidad compleja que lo atraviesa. Entonces, como la tensión y la intensidad los denotamos como fasores, esos fasevectores giratorios, al dividir un fasevector giratorio de la tensión por otro fasevector giratorio de la corriente, obtenemos un número complejo que me relaciona o que me expresa la relación que existe entre las dos ondas. Ese número complejo, que es el resultado de hacer una división compleja, va a tener un módulo que me dice cómo de grande, cuál es la escala de la amplitud o del valor eficaz de la tensión con respecto al valor eficaz de la corriente. Esa es Z sin subrayar. Y el argumento de la impedancia compleja me dice cuál es el desfase de la tensión con respecto a la intensidad. Fíjense la diferencia tan importante que le otorga el tener una rayita de subrayado a una cantidad o no. La raya con el, o sea, una magnitud en mayúsculas con el subrayado indica fasor, que es una forma compacta de indicar o bien ondas, como es el caso de la tensión y la intensidad, o bien relación entre ondas, como es el caso de la impedancia. El módulo, que es la misma letra pero sin la rayita, el módulo del número complejo, nos expresa cuál es el factor de escala entre las ondas, cuánto de grande, cuál es la tensión con respecto a la intensidad. Es decir, como la división de dos números complejos, calculado de forma polar, es el módulo Z, es la división del módulo de la tensión dividido por el módulo de la corriente, Z sin la rayita, es decir, el módulo de la impedancia compleja, nos está diciendo cuál es la relación entre el valor eficaz de la tensión y el de la corriente. Es decir, la relación entre el valor que me mediría un voltímetro dividido por el valor que me mediría un amperímetro conectado en serie con el dipolo pasivo. Ese es el módulo de esa impedancia compleja. Y el argumento es el desfase entre estas dos horas, estas dos ondas, tomando como origen la onda que está en el denominador, porque si nosotros hacemos esta división compleja, el argumento de la división es el desfase de la tensión menos el desfase de la corriente. Es decir, que el desfase de la corriente es el que se toma como referencia. Bien, esa impedancia compleja también la podemos expresar utilizando la forma binómica y la impedancia tiene una parte real que denominamos resistencia y una parte imaginaria que denominamos reactancia. Si los valores eficaces de la tensión y de la intensidad se miden en voltios y en amperios respectivamente, tanto la resistencia como la reactancia van a tener unidades de ohmios. Y la representación de la impedancia en un circuito de régimen estacionario sinusoidal pues será sobre una caja. Denotaremos la impedancia compleja con la letra Z subrayada como la relación entre la tensión que la denotamos también con un fasor, es decir, U subrayado, letra mayúscula subrayada, y con respecto a la corriente que también denotamos como un fasor, letra mayúscula subrayada. Tanto el módulo de la impedancia, que es Z, como la resistencia, como la reactancia, sus unidades son ohmios. Y si los números complejos que representan estos fasores de tensión y de corriente son voltios y amperios, valores eficaces de la tensión y de la corriente, que son los valores que nos mediría un voltímetro y un amperímetro, pues al hacerla, al calcular esta división compleja, obtendremos las unidades directamente en ohmios, que son voltios partidos por amperio. Incluso, pues para la parte imaginaria o el módulo de la impedancia. Vamos a hacer un ejercicio. Me piden calcular la impedancia compleja y la admitancia compleja del circuito, donde me dan una serie de datos, es la amplitud de esta fuente de tensión, que es 10 raíz de 2, me dan también el desfase inicial de la onda, que es 30 grados, me dan el valor de la intensidad que está circulando por este circuito, donde todos sus elementos están en serie, porque comparten la misma intensidad, este circuito solo tiene una malla. La intensidad es 2 raíz de 2 amperios de amplitud y el desfase inicial es menos 30 grados y la pulsación me dicen que es 10 radianes por segundo. Entonces, calculamos que, bueno, primero transformamos este circuito que está en el dominio temporal, ven aquí las funciones trigonométricas, el operador derivada de la impedancia operacional de la bobina, incluso estos elementos que están en serie tienen una impedancia total, que es R más L por D, y al pasar al plano complejo, expresamos todas las ondas en forma de fasor, las intensidades también en forma de fasor, tensión e intensidad, y la impedancia compleja, la expresamos también, o sea, la impedancia de la bobina la expresamos también de forma compleja, sustituyendo el operador derivada por J omega. Y el conjunto de estos dos elementos es la impedancia del conjunto resistencia más bobina. Fíjense que para trabajar con fasores lo que hacemos es coger la amplitud, que es aquella constante positiva que multiplica la función trigonométrica, y a la amplitud la dividimos por raíz de 2 para obtener el valor eficaz, y trabajamos con fasores en valor eficaz. Luego, el desfase de cada una de las ondas, el valor del desfase inicial de cada una de las ondas, lo ponemos en el argumento del fasor. Y además, verificamos que todas las ondas que tenemos en el circuito están expresadas con la misma función trigonométrica, que en este caso es coseno, y que tienen la misma pulsación, es decir, el mismo factor que multiplica al tiempo en el argumento de la función trigonométrica, que llamamos todo esto de aquí fase de la onda. Bien, entonces obtenemos esta situación de aquí, sustituimos valores. Aquí los datos ya estaban un poco preparados para que saliera un poquito más fácil los números. La amplitud de la tensión es 10 raíz de 2, dividido por raíz de 2 se nos queda 10, y el argumento 30 grados. Cuando solemos utilizar números complejos en forma polar, el argumento podemos trabajarlo en grados, si así lo indicamos, pero sin embargo, en las funciones trigonométricas utilizamos el argumento siempre en radianes, porque la pulsación se expresa en radianes por segundo, el tiempo en segundos, y por tanto aquí, este desfase, para que tengamos las mismas unidades en ambos dos sumandos, lo cambiaríamos a radianes. Y sin embargo, con números complejos, pues podemos utilizar simplemente las unidades angulares de los grados hexagesimales, que son más habituales para nosotros. En la fasor de la intensidad hacemos lo mismo, dividimos la amplitud, que es 2 raíz de 2, por raíz de 2, y nos queda que el valor eficaz de la corriente es 2, y el argumento son los menos 30 grados, que lo colocamos aquí. Como tenemos el fasor de la tensión y el fasor de la corriente, simplemente dividimos tensión entre intensidad, que son fasores de tensión por fasor de intensidad. Para hacer esta división, lo más fácil es en forma polar, dividimos las amplitudes, o sea, los módulos de los números complejos, y ese será el módulo de la división, y al argumento del numerador le restamos el A del denominador, y ese será el argumento de la división. Nos sale 5 argumentos 60 grados, y eso lo podemos expresar también en forma binómica. Por tanto, la impedancia, el módulo de la impedancia, es decir, la Z sin la rayita, ven la diferencia entre que tengamos una expresión con la raya, que significa número complejo, que representa una onda, o bien, en este caso, una relación entre dos ondas, y esa misma letra o magnitud, sin subrayar, que nos referimos a la parte más característica de ese elemento, que es el módulo del número complejo. Y este número complejo tiene la parte real, que es la resistencia, la parte real de una impedancia es la resistencia, y la parte imaginaria de la impedancia es la reactancia. Luego, utilizando esta relación de aquí, omega L es igual a la parte imaginaria de la impedancia, podríamos obtener el valor de la autoinducción. La admitancia compleja es la relación entre la intensidad compleja que atraviesa un dipolo y la tensión compleja entre sus bornes. La admitancia es el resultado de dividir el fasor de la intensidad por el fasor de la tensión. Si lo expresamos en forma polar, vean la diferencia entre el que nos estemos refiriendo a toda la admitancia, que es una magnitud compleja, que representa la relación entre dos fasores, el que representa la onda de la corriente con respecto a la onda de la tensión. Este módulo de la admitancia me dice la relación que existe en amplitud entre la onda de la corriente con respecto a la onda de la tensión, es decir, cuánto de grande es la onda de la intensidad con respecto a la onda de la tensión, o bien, la relación entre dos números complejos, la división entre dos números complejos, es su módulo, el módulo del numerador dividido por el módulo del denominador, ahí estamos dividiendo esta I sin subrayer, que es el módulo de la admitancia, es el valor eficaz de la intensidad dividido por el valor eficaz de la tensión, lo que me mediría un amperímetro dividido por lo que me mediría un voltímetro. Y esta admitancia, o sea, el módulo de la admitancia me indica la relación de amplitudes o la relación de valores eficaces entre la intensidad y la tensión, como de grande es la intensidad con respecto a la tensión. Y el argumento de la admitancia me dice cuál es el desfase entre la intensidad con respecto a la tensión. El desfase, o ahí, el argumento de la admitancia es el argumento de la intensidad menos el argumento de la tensión, es decir, el desfase de la intensidad con respecto al desfase de la onda de la tensión. Esta admitancia también la podemos poner en forma binómica, la parte real corresponde a la conductancia que ustedes ya conocen del tema 2 y la parte imaginaria, la componente imaginaria, tiene un nombre un poco especial, es la susceptancia. Si la intensidad la medimos en amperios y la tensión en voltios o el valor eficaz de la intensidad está en amperios y el valor eficaz de la tensión están en voltios, tanto el módulo de la admitancia como la conductancia y la sustentancia, esas tres magnitudes estarán expresadas en Siemens, que es el inverso del ohmio. Y la representación de una admitancia pues es igual que la de la impedancia, simplemente que junto a la caja pues ponemos una Y subrayada para que quede claro que la expresión a la que nos estamos refiriendo es la admitancia, que es la relación entre el fasor de la intensidad y el fasor de la tensión. Como son los fasores son dos magnitudes complejas, al final al dividir estas dos magnitudes, estos dos fasores, obtenemos un número complejo que denominamos admitancia compleja y que nos representa la relación que existe entre esas dos entre esas dos ondas expresadas de una forma compacta fasorialmente. Vamos a calcular la impedancia y la admitancia compleja del circuito. Tenemos unos datos de una fuente que tiene una amplitud de 10 raíz de 2, un desfase inicial de 30 grados, una intensidad de 2 raíz de 2 amperios en amplitud y un desfase inicial de la corriente de menos 30 grados. Entonces, en este caso, en vez de representar la carga como una resistencia en serie con una bobina, ahora voy a representar esa carga como una conductancia en paralelo con una sustentancia compleja y se han dibujado los elementos en paralelo porque la admitancia representa una resistencia de conductancia G en paralelo con una impedancia imaginaria de sustentancia B. es decir, que la admitancia en realidad nos está expresando la relación entre la tensión y la intensidad pero utilizando elementos que están en paralelo. Vean que aquí la Y que he utilizado, esta tipografía, indica ya que son representa ramas en paralelo y sin embargo las admitancias que se representan con la Z están representando elementos en serie, o sea, dipolos pasivos en serie. Bueno, la admitancia es, la admitancia compleja es la relación entre la la intensidad dividida por el fasor de la tensión, la relación que tenemos entre los fasores de intensidad con respecto a la tensión, sustituimos los valores, esta división compleja la podemos hacer dividiendo el módulo de una división compleja, es la división de los módulos y la resta del argumento del numerador le restamos el argumento del denominador. De esta mañanera nos sale 2 entre 10 0,2 menos 30 menos 30 menos 60 y nos sale una admitancia de valor eficaz 0,2 Siemens argumento menos 60 que eso lo podemos poner en forma binómica como 0,1 parte real que es la conductancia una conductancia de 0,1 Siemens y una sustentancia de menos 0,173 de sustentancia b al dividir y calcular inversión de los números complejos se recomienda trabajar siempre en forma polar la regla neumotécnica z equivale a serie la y que es la admitancia equivale a paralelo que ven aquí ya casi que estamos en la y con un paralelo ven que la impedancia es el inverso de la admitancia y lo podemos calcular correctamente utilizando por ejemplo la calculadora o haciéndolo de forma tradicional y esta división la tenemos que hacer bien no podemos decir que el inverso de este número complejo es por un lado el inverso de la parte real más el inverso de la parte imaginaria eso no es no es posible el módulo de un fasor se denota quitando el subrayedo de la magnitud entonces que tengan mucho cuidado si ponen la raya o no la ponen porque si no nos estamos refiriendo a una cosa o a otra y acuérdense de que los fasores tal como trabajamos en la asignatura estamos hablando de fasores en valor eficaz siempre se cumple que la impedancia es el inverso de la admitancia compleja y que la admitancia compleja es el inverso de la impedancia compleja pero cuando hacemos esta división tenemos que operar bien con los números complejos no podemos decir el inverso número complejo es el inverso de la parte real más j por el inverso de la parte imaginaria si queremos hacer el inverso por ejemplo de la impedancia aquí tenemos la impedancia puesta en forma binómica cuando tenemos una impedancia en forma binómica en el denominador pues es bastante útil quitar de ahí el número complejo del denominador y para quitar del denominador un número complejo lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado de este número que es el conjugado de este número es cambiarle el signo a la parte imaginaria o cambiar el signo al argumento si lo tenemos en forma polar entonces cambiamos el signo a la parte imaginaria que tenemos es la sustentancia y multiplicamos y dividimos por ese ese conjugado aquí al hacer este producto resulta que tenemos la parte real al cuadrado la de la parte imaginaria al cuadrado y arriba tenemos la este el conjugado r menos jx que lo sacaremos para tener aquí todo una serie de elementos que son números reales por tanto esto es un número real que corresponde a la forma a la parte real de la admitancia y aquí otros números reales que están multiplicados por la unidad imaginaria y esto sería junto con el signo negativo sería la parte la parte imaginaria del de la admitancia es decir identificando esto es la sustentancia y esta parte de aquí es la admitancia ven como la sustentancia no es el inverso de la resistencia sino que es esta expresión de aquí y la sustentancia no es el inverso de la de la reactancia sino que es esta expresión de aquí y que además incluso tienen signos contrarios vamos a ver vamos a calcular la impedancia y la admitancia compleja de un circuito me dan la amplitud de la función bueno de la fuente de tensión el desfase inicial la magnitud bueno la amplitud de la corriente el desfase inicial pero en este circuito la tensión está expresado con la función trigonométrica seno y la intensidad en la otra función trigonométrica que es la el coseno entonces me fijo que ambas dos ambas dos ondas tienen la misma pulsación omega aunque no me la dan y lo que tenemos que hacer es cambiar una de estas ondas la función trigonométrica de un tipo a otro para que las dos están expresadas las dos en seno o las dos en coseno transformo la intensidad la expresamos con el seno añadiendo pi medios y utilizo el criterio del seno para transformar este circuito al campo complejo obtengo los fasores que me representan la tensión en la fuente y la corriente en el circuito dividiendo las amplitudes por raíz de dos y poniendo los desfases el desfase de la tensión pues es el que me viene en el enunciado y el desfase de la corriente pues como lo he transformado del coseno al seno será el desfase inicial que me viene en los datos que es menos 60 grados más pi medios porque para transformar del coseno al seno hay que añadir pi medios es decir 90 grados si trabajo con las impedancias pues entonces pongo un un modelo en forma en forma de resistencia en serie con una bobina en condensador porque he puesto aquí un condensador porque aquí al calcular este valor de aquí pues veo que la intensidad va a adelantar con respecto a la tensión y eso es lo veremos más adelante que es un signo de que tenemos un comportamiento tipo condensador sustituyo valores tengo estos fasores de la tensión y de la intensidad simplemente los tengo que dividir al dividir estos números complejos obtengo otro número complejo cuyo módulo es la división de los módulos de los números complejos que estoy dividiendo y el argumento de ese número complejo resultado de la división es el argumento del numerador menos el argumento del denominador obtengo una impedancia de 460 ohmios de valor eficaz bueno de módulo y con una parte real de 119 ohmios y una parte imaginaria de menos 444 ohmios de reactancia y si conociese la pulsación a la que funciona el circuito pues podría obtener el valor de la capacidad vamos a hacer otro ejemplo más en donde me dan los mismos datos casi que antes lo único que voy a calcular los elementos en paralelo cuando calculo los elementos en paralelo estoy utilizando implícitamente la admitancia porque representa una resistencia de conductancia G en paralelo con una impedancia imaginaria de su sextancia B ya ven aquí que la admitancia que ahora denotamos con la Y en realidad nos está nos está indicando que estamos considerando elementos en paralelo la admitancia la calculamos dividiendo el fasor de la corriente por el fasor de la tensión como hemos dicho antes simplemente era dividir dividir los módulos y al argumento del numerador restar el argumento del denominador para obtener el argumento de la admitancia tenemos este valor de aquí que lo podemos expresar tanto en parte real que es la conductancia esta de aquí y parte imaginaria que es la susceptancia de este elemento de esta manera obtenemos los parámetros el módulo de la admitancia es igual al inverso del módulo de la de la impedancia pero ya ven que el inverso de la parte real que hemos obtenido de la resistencia que hemos obtenido en el caso anterior no es no 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 corresponde con la conductancia que hemos obtenido aquí o sea que cuando nosotros hagamos una división de un número complejo hay que hacerla bien y afortunadamente ustedes tienen calculadoras que estas cuentas las hacen directamente sin tener que pasar primero a forma polar etc entonces no caigan en la tentación de 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 hacer una barbaridad como esta porque les es más rápido de calcular ¿no? cuando tenemos que calcular un un inverso lo mejor es utilizar la calculadora o hacerlo en forma polar aquí el inverso de este número es 460 y al calcular esta división el argumento de 1 es 0 0 menos 75 son menos 75 5